¡Ay, qué hueva! ¡Qué rico está aquí ese árbol! ¡Ay, si no quiero hacer nada, nada, nada! ¡Me quedaré aquí colgado! ¡Molando, qué estás haciendo? ¡Ay, yo quiero, ganeando! ¡No, hombre, vamos al ensayo del cuero, va a estar bien bonito! ¡Ay, no, a mí me da mucha hueva! ¡No, hombre, fíjate que Firulay me contó que hoy vamos a vocalizar en el campo, en el aire libre! ¡Verdad, Firulay! ¡Buf, buf, 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 buf! ¡Hola, hola! Sí, hoy vamos a vocalizar con el archila en el aire libre. Sí, eso sería yo. Por eso me gusta cantar en el aire libre. ¡Guac, guac, 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 guac! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué desafinado cantar vos! ¡Ay, perdón, pero voy a aprender con el propio archila! ¡Vamos, vos, vamos! ¡Ya le dije que no quiero! ¡Aquí estoy viendo en mi árbol! ¡Váyanse ustedes! ¡Bueno, está bien! ¡Nos vamos al ensayo! ¡Guau, guau! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Coro! Bueno, prepárense para vocalizar hoy un poquito, hacer ejercicios de respiración con algo que tenga un olor rico. No como eso que me está saliendo atrás, miren. ¡Ah, ese humo apestoso, no! Mejor consíganse una esencia como esta que dice aquí, menta o eucalipto. ¡Oh, un perfume! ¡Espérenme! ¡Ah! Aquí tengo mi perfume, miren, tamaño familiar. ¡Oh, si no tienen nada de eso! ¡Aunque sea el galón de desinfectante! Lo importante es que tengan un olor rico ahí para poder respirar profundo. ¡Nos vemos en un ratito! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias.